DJ Dany Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón penetraba en explicación Desapareció jugando con mi corazón Ella se cambió hasta mi nombre, no me deja ni un mensaje Baby, hit me back, responde, jugando con mi corazón Ella se cambió hasta mi nombre, no me deja ni un mensaje Baby, hit me back, responde Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Que estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Yo te voy enferma, yo te voy enferma. En famoso, mi amor, enfermo mi amor. No se ve ni por MySpace, no se ve. Ya no déjame un mensaje, de texto, no se ve. No se ve. Ya no responde en mi el teléfono, no se selga. Será que se buscó a otro, no se Princeton. No se ve. Y por MySpace no se ve. Ya no déjame un mensaje de texto, no seMania. Ya no responde en mi teléfono, no se converga. Será que se buscó a otro, no se smile. Oye bebé, dale enciende las cosas. Tentadora y cilapora, de la pasión del deseo por varias horas Tentadora, de cora, tu hiciste noche y hora, el noventa el alto me perfura Y yo te sigo buscando y tú no pareces, mi amor crece, crece Pero a veces sufre el que menos se lo merece Yo sigo aquí llorando por meses, porque el sufrimiento cese Yo no me quedo una foto, yo día a día me voto, lento troto Con mi corazón roto, de mi vida tienes el control de voto Y yo por ti borracho, yo estoy enfermo de amor, enfermo de amor Ya no se de ella, no déjame un mensaje de texto Ya no se de ella, ya no déjame ni el delito No se de ella, será que se buscó a uno No se de ella, ya no se de ella ni por más El Rey Don Omar, nuevamente haciendo historia Marcando la historia No se de ella, no será que se buscó a otro No se de ella, no se de ella ni por más Básico Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el telefónico Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ya conocí mi señora mayor Que bien me siento a su lado Por eso he venido a decirse el dolor Que ya no puedo vivir sin tu amor LUNITUS Por eso mírame LUNITUS LUNITUS ENTRÉGATE Aunque yo sea menor que usted ENSEÑAME TODO LO QUE TU NO VESAS LUNITUS 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 DÉJAME QUITARTE EL TRAJE DE EJECUTIVA LLEGÓ TU GAYO EN ESTE GUAYO EL MARAMO SE VA A COMER EL GUACAMALLO LUNITUS 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 Looney, lo metimos en los millones. W el sobreviviente, Jamdel. Looney Tums, hoy hermano. El Drip Dib sin duda alguna. DJ Daniel. Nadie es mejor que tú. Yo soy DJ, Ampokar. Y acá arriba muchos de ustedes no se ven. Oye, a ver. Esto es la victoria. El Rey, los mascaros. El Rey. Hace tiempo que estaba por decirte. ¿Saben? Lo que me tiene loco. Oye, a ver. Cuando me devoras poco a poco. De campo. Cuando de tu pelo yo me agarro. Ajá. Hace tiempo que estaba por decirte. Lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco. Latina. Guión. Tu pelo yo me agarro. Esa cosa que me mira. Ajá. Cuando me pega. A mí como me menea. Mami como regulea por mí. Si tú estás pa' mí, yo pa' ti. Ajá. Y te invito a salir. Porque te quiero decir. Lo que me envuelve de ti. No puedo verlo. Como te caiga el pelo. Ajá. Esa fragancia que te vuelo. Nena. Mordito en suelo. Muelo. Te invito a un duelo solo pa' el suelo. Ajá. Nadie mejor que tú. Yo se los diga. Tú. 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 tu belleza la combina con el fronte. Tienes que verla como mi aruña debajo del congore. Ahora te la voy con ella. Es un sueño, perfecto diseño. Pégale el bófaro al leño. Desciéndete pa' ser tu dueño. Sinceramente. Nadie mejor que tú. Yo se los dije. Tan poca luz. Nadie como tú. Tan poca luz. Tú sabes. Perreo a poca luz. Tú sabes. Hace tiempo que estaba por decirte. Lo que me tienen loco. Sin miedo. Cuando me devoras poco a poco. Cuando de tu pelo yo me agarre. Hace tiempo que estaba por decirte. Lo que me tienen loco. Cuando me devoras poco a poco. No. 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 Siéntate y cómetela completa. No. 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 Y que a su padre tica roja. Jompi, jompi, toma el monkey. La nena chapura, a su cachurrito clonky. Se le rica en tu boca, no tu mano ni en tu combi. Jompi, 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 jompi. Se lo controlao, le mandamos por lao. El que es que me enseñan de todo tu, tu, tu rap. El amigo go down, con mi gorra un purrao. Con la barra, esta mamita, doy dos locos. En mi barrio se ve bien que ve yo mi 10 pesetas, grita. Paleta, dame paleta. A tu compi que te compre una que no sea maceta. Paleta, dame paleta. Siéntate y cómetela completa. Paleta, dame paleta. Llevo tu cheesecake y no me rompo la dieta. Paleta, dame paleta. El amigo bailoteo, mezcla con fumeteo. Eso perro. Bailoteo, saciar tus deseos. Eso perro. Bailoteo, mezcla con fumeteo. Eso perro. Bailoteo, saciar tus deseos. Eso perro. Yo soy tu perro, tú mi perro chulita. La dinamita es la que la ropa se quita. La usadora, la favorita. La señorita que grita. Uy, sí, dale. Eso perro. Dile que deja fue el gote. Que te guste el azote. Y los camayotes. Y los camayotes. Andear el bote. Andar con escote. Mi también. El masacote. En la disco bailoteo, mezcla con fumeteo. Eso perro. Bailoteo, saciar tus deseos. Eso perro. Bailoteo, mezcla con fumeteo. Eso perro. Bailoteo, saciar tus deseos. Eso perro. Dale, perra, sacude Leonisa. Suéltate, quítate la camisa. Dale, te la disco, siente la brisa. Y después a meternos debajo de la prisa. Dale, perra, vamos pa' la guerra. Anda, sacude, que vibre la tierra. Debajo de tu falda hay un par de sorpresas. Tú eres la caballota, mi princesa. Te empató la pelea. Tanto que ronca, tanto que frontea. Ya que la pompea, como se rampea. Formigantea, baja hasta abajo y me chupetea. Pero ella lo chistea. Te capotea. Te sobetea. Te coquetea. Te cojetea. Te cojetea. Te ampletea. Y se culera. Porque no la vea. Eso perro. Mecla con fumeteo. Eso perro. Bailoteo, saciar tus deseos. Eso perro. Bailoteo, mezcla con fumeteo. Eso perro. Bailoteo, saciar tus deseos. Eso perro. El sobreviviente. El sobreviviente. El sobreviviente. El sobreviviente. Papi, dame uno. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Yo, yo. Yo, dame uno. La verdad to' pidiendo que le funde el foco. Se ahogo, papi. Se ahogo. Ella se la ve si con limón la toco. Se ahogo, papi. Se ahogo. La verdad to' buscando que le funde el foco. Se ahogo, papi. Se ahogo. Ella se la ve si con limón la toco. Se ahogo, papi. Se ahogo. Ya de más shorty. Ya activa tu story. Papi, ¿quién tú eres? Daddy Daddy. Money Money. Estos aquí les rompe bocinas. Esa sopa de moya, chimalo cocina. Bum, bum. Suena el sabor pa' la nena. Donas que le suelta la crema de avena. Ella está aquí siempre te rompe la buena. Sabe que el último que no suena. No lo y un. No lo y ve, no mate que el caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Ven que eres el nivel, yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami, veng, quédate a mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. No queda saliva, yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Un bizcochito La chica está buscando que le funde el foco Saoco papi, saoco Ella se la ves y con limón la toco Saoco papi, saoco La chica está pidiendo que le funde el foco Saoco papi, saoco Ella se la ves y con limón la toco Saoco papi, saoco Precisamente te estaba llamando un material Hoy no me voy a negreciar Hoy te voy a machucar Y si te bailo mami yo te voy a dar Es cuestión de vacilar Es cuestión de tu bailar Bailando yo te voy a besar Y el composto activo, pues hay que rebuliar Mami, ven y trajate en el caballito ¿Quién tú eres? Ubicochito Mami, ven y trajate en mi caballito ¿Quién tú eres? Ubicochito Mami, ven y trajate en mi caballito ¿Quién tú eres? Ubicochito Mami, ven y trajate en mi caballito ¿Quién tú eres? Ubicochito La chica está buscando que le funde el foco Saoco papi, saoco Ella se la ves y con limón la toco Saoco papi, saoco La chica está pidiendo que le funde el foco Saoco papi, saoco Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Soy Dios que esta noche serás mía Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya Cuando será Que tu boca tocará mi boca No dime ya Que tu me das Quiero sentirte Besarte en mi lengua Pasarte y vas A sentirte bien Vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecé en la playa Terminé en la cama Trae la toalla Porque te vas a mojar En flex mami En flex mami En flex mami Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Uno por dos que esta noche serás mía Doble U al sobreviviente Hoy es con Jandel Romeo mami Nelly No Johnny They calling me the hit maker right now Nelly Too Too Strong No hay para allá Llegó el drink dink Bananas Bananas El drink dink Jandel Salte de la villa Que por el quiere el drink dink DJ Dami Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Un millón de copias obligado Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le do Dembo 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 A ella le encanta como le da Doyle do Dembo Dembo Bailando sexy le do Dembo 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 A ella le encanta como le da Doyle do Dembo Dembo De coco y de espina pa' la niña Llam piña Recuerde que te quina No me hagas canso bailas a ver de rapiña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Dembo 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 Bailando sexy le do Dembo 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 A ella le encanta como le da Doyle do Dembo 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 De auto front stage For the world Tuodinámico Bailando 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 Acércate a mí Un poquito Bailando Bailando Me quieres sentir Dame un cantito Bailando Te necesito Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando 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 Dile quiénes somos. No hay liga, no hay break. Ya en la cima están los que están. No inventes, papi, que todo no sube más de ahí. Ella lo veía pegao, 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 pegao. Y el mahón bien apretao, bien pegao, pegao, pegao. Ella lo veía pegao, 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 pegao. Y el mahón bien apretao, bien pegao, pegao, pegao. Aprende, 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 aprende. Si quédame ese candeja y abusa. Aperusa tu mirada conmigo se cruza. Rompo interior y ella no usa. Se emborracha y se quita la blusa. Ya me encanta. Cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta. Linda de noche, linda cuando se levanta debajo de la manta. Ella lo baila pegao, 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 pegao. Y el mahón bien apretao, bien pegao, pegao, pegao. Ella lo baila pegao, 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 pegao. Y el mahón bien apretao, bien pegao, pegao, pegao. Salte. Salte. Flodeo. Con. Si no estás bailando con ella, salte. Y. Yandel. Si no estás peleando con ella, salte. Ludi. Medio millón de copias obligué. Si no estás bailando con ella, salte. El duro. Victoria. El mo' flow. Swat. Hacele. Raka-tap, raka-tap si se me pega voy a darle. Raka-tap, raka-tap esta noche quiero hacerle. Raka-tap, raka-tap si se me pega voy a darle. Raka-tap, raka-tap, ey. Me toca a mí. Campi Q, llegó el front tour. No toques te apagate porque te apagas tú. Doble U, apagale la luz. Mambi, acelera un trasecucú. Tiene 20, tiene mía. Dos amigas. Pantalla en la barriga. Tapaje en la vejiga. En el culipanteo me llama acá la liga. Siga, siga, siga. Pájesele. Rakata, rakata. Si se me pega voy a darle. Rakata, rakata. Esta noche quiero hacerle. Rakata, rakata. Si se me pega voy a darle. Rakata, rakata, eh. Nelly, nos vamos. Le gusta que Luis y la jane por el pelo. Díselo. Papi, dame lo que quiero. Sienta la presión del callejero. Díselo. Papi, dame lo que quiero. Mi toquito de apuntación con sabor al caramelo. Díselo. Papi, dame lo que quiero. Cielo. Ese trago le hace fuerte a hielo. Díselo. Papi, dame lo que quiero. Tu estén calo suyo. Sin orgullo. Yo tengo el agua con ese capullo. Por mí es el murmullo. Por mí es el murmullo. Coge lo que es tuyo. Tú, 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 tú. Me ganarles. Rakata, rakata, rakata. Eh, eh, eh. LOS GONDON. Eres un cuerpo detenido. Que todo hombre desearía tocar. Tu segue sin movimiento. Suelto. Y tu perfume combinó con el viento que va a태pro. Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo Ese momento, de venir a mí me pierdo en mis tiempos DJ Danny Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Dainy Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Hace calor, la disco subiendo el vapor No sé quiénes son, los líderes Hace calor, la disco subiendo el vapor La revolución, se siente, se siente Caliente, la disco hay más, ajá Mujeres viniendo a ver un bye-bye Yo la llamo y la traigo, ella tiene misa Hace calor, la disco subiendo el vapor Hace calor, la disco subiendo el vapor Hace calor, la disco subiendo el vapor Siento una energía que yo ya no puedo parar Salvo que me controlan, quiero estar de tu seducción Amor, amor, no te detengo Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Abusadora, abusadora Abusadora, bendita sea la hora en que te encontré Hace calor, la disco subiendo el vapor Hace calor, la disco subiendo el vapor Me estás tentando Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Ay, permiso Mi cara en medio se suelta el pelo Dale ron con hielo Dale ron pa' el suelo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo, ella está en celo Ella es la reina del party, ¿sabes? Como la de los vulgaris Dale son variadas Al novio tuyo déjalo jugando party Dale pa'l party Joderla, no me dejo vela Y déjame echarle por encima Nutella Llego al tiburón a comerse la siena Boom, boom Dale nena Estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Estoy violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento Que sediento Me siento Llegó el chíguera de venga Lájate por tu comodidad y enza Todo este ritmo tienes que bailar a la mara Dale a la depresión, coraje sube la escala Coqueta, maleta, maquillaje y la charfleta El pantalón me ha prestado, hueleando en una nocella Y llegó tu doctor, la de la receta Aprieta Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Estás asistándome Estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Eh 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 Estás asistándome Ey eh 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 Tu cuerpo lento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento Yo te entiendo, que sediento Me siento Me siento